Festival del Retorno, para vivir bien. Tengo un dolor en el pez, yo tengo un dolor que no me deja cantar. Y en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Hoy canta el pecoreador, nací, le niega, jana, de crejito de pataduelo. Los ojos me crian las habanas como el marrano de reo. Del 13 al 17 de octubre, la tierra por Dios bendecida los espera.